Señores y señores, ustedes han visto que estuve un tanto ausente en los stream, ¿y por qué fue? Porque me fui acá, mirá, 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 me fui ahí, papu, ahí me fui. A corrientes, bueno, en realidad no es que me fui ahí, crucé el charco, estuve brevemente ahí por unos segundos en Brasil, tuvimos que ir a hacer algunos trámites muy rápidos, pero la cuestión es que estuve acá, en el santuario pagano del gauchito Gil. Esto es en corrientes, es una devoción popular, pagana, evidentemente, y quiero contarles algo bien rápido porque también hice un par de videos registrando el momento en el que estoy en el santuario del gauchito Gil. Pero para aquellos que no sepan de qué se trata esto, voy a leer un artículo del diario Clarín que para mí resume de una forma extraordinaria de qué hablamos cuando hablamos del gauchito Gil. Cada 8 de enero una multitud celebra y muestra devoción por la figura del gauchito Gil en la ciudad de Mercedes, que, entre paréntesis, es lejísimo, en corrientes. La historia detrás de su figura trae aparejada una historia de milagro y muerte. El gaucho Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, y ustedes pensaban que yo tenía un nombre raro y largo, ¿no? Mirá el gauchito Gil. Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, que nació supuestamente en el año 1847 y muere en el año 1868, fue un joven correntino que, luego de participar en la guerra de la Triple Alianza, fue reclutado por el partido autonomista para pelear en la guerra civil correntina contra el opositor partido liberal, pero desertó. Dado que la deserción era un delito, fue capturado y colgado en un árbol de espinillo y muerto por un corte en la garganta. Yo estuve en ese lugar, en ese supuesto lugar, y estuve al lado del árbol donde este supuesto gaucho fue asesinado. Cuenta la leyenda que Gil le dijo a su verdugo que debería rezar en su nombre por la vida de su hijo, que estaba muy enfermo. Luego de matarlo, el hombre llegó a su casa y encontró a su hijo al borde de la muerte. El verdugo de apellido Salazar rezó al gauchito Gil y su hijo sanó milagrosamente. Las personas que se enteraron del milagro construyeron un santuario que aún permanece donde se le rinde culto. Es en ese santuario donde estuve, es ahí en donde fui, el lugar donde supuestamente el gauchito Gil fue asesinado. Desde entonces los devotos del gauchito Gil hacen ofrendas y prenden velas rojas en el santuario ubicado a kilómetros de la ciudad correntina. A su vez se toma la tradición de envolver con barderas rojas o pintar de rojo los santuarios de veneración al gauchito Gil, dado que es el color que caracteriza al partido autonomista en la provincia de Corrientes al que pertenecía el gauchito Gil. Ahí es en donde yo estuve, muchachos, y la verdad es que tengo muchas cosas que decir al respecto. Primero voy a señalar algo. Mi intención era, yo llegaba a la reflex, yo llevaba el micrófono inalámbrico, yo quería hacer notas, quería hablar con la gente y demás. Cuando llego al lugar, con todo respeto, amor, y espero que no se malinterpreten mis palabras, porque vivimos en un tiempo donde todo el mundo se hiere con facilidad, vivimos en un tiempo de corazoncitos de cristal, pero había cada caripela, muchachos. Había cada caripela que ni Satanás se metía ahí adentro. De verdad, había mucha caripela. La cuestión es que digo, yo llego a sacar la refle acá, los micrófonos, todo, me meten caño, amigo, y soy, o sea, soy historia, ¿se entiende? Me van a meter caño. Entonces dije, no, pará, no voy a entrevistar gente, porque no quiero, no quiero, o sea, no había policía, no había nada. Medio la ruta ahí, el templo del Gauchito Gil, caripelas medias extrañas y demás, digo, yo saco esto, estoy tentando al diablo, no tiene sentido. Entonces me fui con el teléfono celular e hice algunas capturas con el teléfono celular. Así que no es lo que esperaba hacer, pero algo hice, y visité el templo del Gauchito Gil. Y les voy a mostrar alguna de esas imágenes. Presten atención. Vamos. Como podrán ver, ese es el famoso templo del Gauchito Gil. Esta es la entrada, muchachos. Esa es la entrada, verán todo rojo, evidentemente todo rojo, típico del Gauchito Gil. Es más, es más, es más. Cuando estoy llegando al templo del Gauchito Gil, ya caminando, ¿no? Porque dejé al auto estacionado a unos, no sé, 50 metros, lo dejé, mi mamá se quedó en el auto, fíjense, fui con mi mamá, le digo a mi vieja, quedate acá en el auto por las dudas, por las dudas quedate acá en el auto, le digo. Porque de verdad había, habían caripelas extrañas, tengo que ser honesto. Le digo, quedate acá en el auto, porque de hecho a ella yo le iba a pedir que me filme y todas esas cosas. Le digo, no, quedate acá por las dudas. Me mandé yo y tuve que comprar algunas cositas. Ni bien llegás, o sea, el flaco que te dice amigo, porque viste que amigo es por acá, el flaco que te dice amigo por acá, te trae unas velitas, ¿no? Entonces si vos no le compras velita, está todo mal. Le tuve que comprar una velita. Andaba con el paquetito de las cuatro velitas ahí en el bolsillo, le compré la velita para poder entrar. Entro y la cuestión es que, claro, como yo ya había comprado algo, está todo bien con los pibes. ¿Por qué? Porque es todo comercial eso. Y fuera de broma, ahora más allá de toda gracia que me pueda llegar a causar, me hizo recordar mucho, ¿se acuerdan la historia del libro de los hechos? ¿Dónde Pablo entra a predicar a Éfeso y se arma todo un lío bárbaro porque los templos empiezan a quedar vacíos y los artesanos que construían imágenes de Diana de los Efesios empezaban a dejar de vender? Entonces, por una cuestión de ganancias es que se van en contra de Pablo. ¿Se acuerdan de eso? Porque el gran problema, ¿cuál fue? El gran problema no fue el mensaje evangelístico de Pablo, sino las consecuencias del mismo. Y las consecuencias del mismo eran que no solamente los templos quedaban vacíos, sino que los artesanos dejaban de tener ganancias. Bueno, yo les tengo que ser honesto, lo primero que tuve en mente cuando llegué al templo del Gauchito Hill fue justamente eso. Los artesanos que ganan buenas sumas de dinero con todas estas cosas que la gente compra. Yo dije, acá es en donde está el principal alimento de este tipo de templo. ¿En dónde está? En las ganancias, en el dinero que produce. Muchachos, se produce mucho dinero con todas estas tiritas rojas, con todos los llaveritos, con todas las cosas que vamos a ver. De verdad, se produce muchísimo dinero. La cuestión es que acá estoy ingresando al templo del Gauchito Hill. Como podrán ver, bueno, está todo bien adornado, pero todas estas cosas que están colgadas no es que la gente lo deja ahí por devoción. Son todas las cosas que se pueden comprar, ¿eh? Seguimos viendo. Esta es la... Este es como, por así decirlo, el centro, ¿no? El frente, el frente. En la parte del centro ustedes verán un tipo casita que se encuentra en el fondo y eso es una representación del Gauchito Hill en tamaño real, ¿no? Es tipo una estatua del Gauchito Hill un poco más alta que yo. Yo mido 1.77. La altura de la estatua debe tener 1.90 más o menos de altura que se encuentra dentro de esa casita que está toda vidriera y que vos no podés llegar a tener un contacto con la estatua. Pese a que hay otra que ahora les voy a mostrar. Seguimos viendo. Ese es el templo. Acá, en la parte derecha ustedes van a poder ver a los comerciantes, no les miento, deben haber, sí, unos 10 comerciantes que habían en ese espacio reducido y obviamente a medida que iba entrando la gente se la iban como los buenos vendedores de Garbarino, ¿viste? Cuando vas a entrar a un local de electrodomésticos que, bueno, ahora te toca a vos, ahora te toca a vos y el que se hace la venta exactamente lo mismo, chicos. Funciona de la misma manera. Seguimos viendo. Bueno, esas son las cosas que se podían comprar. yo me tuve que comprar un llaverito y fue muy raro. Fue encima muy gracioso porque cuando agarramos el auto con mi vieja ya que nos íbamos, agarro la ruta, le pego porque ya se estaba haciendo de noche, saco la vela, mi mamá se me quedó mirando así como diciendo ¿qué es eso? Lo tiro por la ventana, agarro el llaverito, lo tiro por la ventana y quedó tirado ahí por algún lugar medio extraño. Bueno, esas son las cosas que se pueden comprar y fíjense, bueno, acá empieza el tema del altar y las cosas que la gente le dedica al Gauchito Gil. Sinceramente, sinceramente había mucha ofrenda al Gauchito Gil, muchísima ofrenda. Desde bebida, desde cigarrillos, placas, velas, todo lo que te imagines había en el templo. Seguramente debe haber también dinero, pero que ese dinero se entiende, pero bueno, nada, es típico también de este tipo de cultos la ofrenda de dinero, ¿no? ¿Ven? Eso también me parece tremendamente extraño y un día tenemos que hablar con alguien que entienda por qué es que en los cultos paganos como el Gauchito Gil las imágenes católicas representantes del cristianismo, ¿no? Las imágenes que representan de alguna manera algún personaje o figura, escenario cristiano, ¿por qué siempre están tan presentes, no? Es como que hay una especie de sincretismo donde la figura pagana de alguna manera se trata de vincular a figuras cristianas aceptadas. De hecho, si ustedes prestan atención, la imagen del Gauchito Gil tiene detrás una estatua, perdón, una cruz, una cruz roja tiene detrás, pero bueno, eso ya es otra cosa. Qué tonto. Ahí estoy reproduciendo el video de nuevo. Denme un segundo, lo adelanto. Ahí estamos. ¿Ven? Esa cruz roja, esa cruz roja está detrás del Gauchito Gil. Tendríamos que ver cuál es la razón por la que se produce este tipo de sincretismo. Seguimos viendo. ¿Ven? Presten atención. Esto es dentro de ese templo que yo les decía que había una representación del Gauchito Gil en tamaño real. ¿No ven? Esto, fíjense qué interesante que es. ¿Ven estas dos plaquitas, estos dos portarretratos que hay acá delante del Gauchito Gil? ¿Saben lo que es, chicos? Una foto con el intendente de la zona. El intendente de la zona visitando el lugar y ofrendando algo y esa foto fue ahí. Es el intendente de la zona. Es el gobernante. El intendente, para los que no lo conocen, esto es el gobernante del lugar. ¿Está bien? Quien gobierna regionalmente ese lugar. Es súper raro. Y la botellita de vino, como podrán ver a la derecha del gaucho, está la botellita del vino con una cruz. Miren el rosario que tiene el gaucho ahí. ¿Ven que siempre se lo vincula? Y obviamente, a ver, la iglesia católica se opone a este tipo de culto pagano. Pero la devoción popular, de alguna manera, siempre busca vincular lo pagano con lo católico, con lo tradicional, con lo oficialmente católico. Entonces, una de las cosas que vi mucho es en las imágenes del gaucho, del gauchito Gil, vi mucho rosario, mucho rosario vi ahí. ¿Ven? Y esa cruz en el fondo, ¿no? Esta es la parte de atrás de esa casita que sirve como santuario. Esta es la parte de atrás donde van a ver de esas tipos, ¿vieron esas placas que se ponen en las tumbas? Bueno, estaba lleno de esas placas. Ahora lo van a ver bien. Lleno de esas placas dedicadas al gaucho Gil de la familia tal, gracias por esto, gracias por lo otro. Tengo una anécdota con el tema del San la Muerte, ahora les voy a contar el tema del San la Muerte. Pero bueno, estaba llena, pero lleno de esas placas. Presten atención, miren. Lleno de esas placas. Esa es la parte de atrás de ese mini santuario al gaucho en tamaño real. ¿Ven? Miren esas placas. Y esta es una estatua que está en la parte derecha del frente. Ahí vamos a ver dos imágenes del gaucho Gil y como podrán ver lo llenan de placa y tenían espacios todavía como que iban construyendo nuevos espacios para que la gente vaya y ponga su placa, la sellaban con material y listo. Es Jack Sparrow, es cierto, se parece mucho a Jack Sparrow. ¿Ven? Esta es otra imagen, este es otro altar. Que este sí se puede tener acceso directo. Esta parte es la más tétrica, les tengo que ser honestos. Detrás, detrás del gauchito Gil en tamaño real, ¿vieron que estaban las placas que recién le digo? Enfrente de esas placas, detrás de la representación de la estatua en tamaño real, hay tipo al cual, tal cual, ¿vieron vieron los lugares que se construyen con material para hacer asados? ¿Cómo es que se llaman las tipo parrillas pero de material? Bueno, construyeron una parrilla de material, la típica que vos tenés en el fondo de tu casa para hacer un asado, esa típica la construyeron en el fondo para poner todo velas, velas encendidas. Vos entrabas ahí, había un tufo, había un olor a vela rancia, no les puedo decir las ganas de vomitar que me dio. Entré y estaba, o sea, es una especie de parrilla con varios compartimientos, ¿no? Que sale todo el humo hacia afuera, ¿no? Como si fuera que estás haciendo un asado pero estás lleno de velas y entrás y todos velas derretidas, un olor, un... Pero es insoportable el olor y yo no quería filmar a la gente para que nadie lo tomara mal, ¿no? Pero ahí en ese momento cuando yo llego a este lugar de las velas, había gente que le estaba ofreciendo velas encendidas al gaucho, ¿no ven? Miren, miren, miren todo eso. Miren todo eso. Yo le quise entrevistar a alguien de ahí, de la gente que estaba ahí, de la gente que solía estar en ese lugar, quise entrevistar a alguien. Le digo, ¿conoces algo de la historia del gaucho? ¿Cómo? Dice, no, no, está todo bien, pero no, o sea, no me quisieron aceptar ahí, yo no quise meter mucho más picante porque obvio, estoy jugando de visitante ahí, si se pica, o sea, estaba yo solo, ahí ni daba. Entonces, por las dudas. Acá, esta es otra parte, en el fondo, ya, fuera del templo, un poquitito hacia el costado, nos encontramos con el famoso árbol. ¿Cuál es el árbol? Vieron que yo les dije de que, cuando leía la nota de Clarín, les dije que se cree que el gauchito Gil fue colgado en un árbol y degollado. Bueno, supuestamente este árbol es el lugar en donde fue degollado el gauchito Gil y ahí hay otra imagen enorme con un montón de ofrendas y cosas por el estilo. ¿Ven? Bueno, ese es otro lugar de las placas, ¿no ven que está lleno de placas? Y hay lugares habilitados nuevos como para poder, ahí seguramente tienen que poner un buen billetín, ¿no? Eso no lo pregunté, no me di cuenta de preguntar cuánto cuesta para poner una placa o algo por el estilo. Ese lugar, ¿no ven los cigarrillos? Cigarrillo, tabaco, había droga también que se ofrecía como ofrenda al gaucho, ¿no? Este ofrendero acá es en el pie del árbol donde supuestamente fue asesinado el gaucho. ¿Ven? Ese es el árbol, está todo pintado de rojo el árbol, pero ese es el árbol donde el gaucho fue asesinado. ¿Ven? Ahí tomó una toma un poco más amplia. Ahí supuestamente es donde fue asesinado el gaucho y ahí no se puede pasar a menos que Don Billetín ¿Ven? Es insoportable el olor. Eso, fuera de broma, es insoportable el olor. Y por último, bueno, acá es donde me quedo. Esta es una imagen del frente, del ingreso y como podrán notar siempre la imagen del gauchito Gil y todo esto se podría comprar, o sea, esto eran souvenirs para llevarte para tu casa. La imagen del gauchito Gil siempre está vinculada a San la Muerte. San la Muerte, como podrán ver, es el bicho tipo parca que está en el centro de la mesa. Lo pueden ver con esa túnica negra que es un esqueleto. Bueno, ese es San la Muerte. Siempre está vinculado porque se dice, cuenta la leyenda, que el gauchito Gil era devoto de San la Muerte. Quería ir al santuario de San la Muerte. De hecho, nosotros, yo no quería llegar de noche al lugar donde teníamos que llegar con mi mamá para hacer trámites, pero pasamos, conduciéndonos hacia el santuario del gauchito Gil, pasamos por el frente del santuario de San la Muerte y me daba la impresión de lejos porque no llegué a entrar que era mucho más grande, era tipo un galpón cerrado, mucho más grande decía santuario San la Muerte. Yo quise entrar ahí pero por una cuestión de tiempo no me dio, la verdad es que lo planifiqué mal, no sabía que el santuario de San la Muerte estaba antes que el del gauchito Gil y principalmente quería poder capturar imágenes de este santuario pagano. Entonces digo, bueno, después del gaucho volvemos para San la Muerte pero ya se nos hacía tarde, no teníamos combustible y demás así que no lo pude registrar, hubiera sido obviamente mucho más tétrico todo eso pero seguramente en otra oportunidad vamos a dirigirnos al santuario de San la Muerte simplemente para registrar, para que ustedes puedan ver de primera mano qué es lo que la gente cree en qué cree y cuáles son las prácticas que se llevan a cabo. Les tengo que ser honestos y esto de verdad, más allá de la devoción popular porque evidentemente mucha gente podrá en buena fe abrazar este tipo de creencias que evidentemente son erróneas, que evidentemente son nocivas tanto para el buen criterio como así también espiritualmente hablando son nocivas pero más allá de eso sabemos que hay gente que por buena fe abraza este tipo de creencias. Ahora, les tengo que ser honestos, cuando llegué al corazón de este tipo de creencia pagana, muchachos, lo que mantiene en pie a este tipo de creencias no es la devoción popular, es la villuja, es mani mani, es el dinero. O sea, yo llegué ahí, muchachos, y todo era dinero, todo era dinero. O sea, la gente ahí te trataba según lo que vos compraras, que esto que el otro y habían cosas extrañas y reitero, se me vino a la mente de verdad, esto no lo tenía preparado ni nada por el estilo. Yo digo, bueno, hay veces que uno cuando hace un video trata de de alguna manera vincularlo con alguna enseñanza bíblica o algo por el estilo como para dejar un mensaje pero sinceramente esto se me vino ni bien. Estoy llegando y empiezo a ver cómo es que era la onda ahí. O sea, me recuerda esa imagen de Pablo y el conflicto que tuvo en Éfeso porque en definitiva el problema no era con la predicación de Pablo, el problema no era con Cristo sino con los efectos de esta predicación y que dejaban los templos vacíos y los artesanos quedaban sin ganancias. Yo vi exactamente lo mismo, muchachos. Acá a la persona no le importaba tus creencias, no le importaba nada sino más bien lo que importaba era qué te ibas a llevar. Qué te llevabas eso es lo más lo más importante y ahí es en donde se nota realmente el corazón de todas estas cosas lo que sostiene todas estas cosas. Así que nada, fue una experiencia interesante, fue una experiencia rara pero bueno, quería mostrárselas a ustedes en primera persona espero que les guste y la próxima vamos a ir a otro lugar bastante interesante. vamos a ir